Elementos de Protección Civil, personal de municipio del Departamento de Alcoholes y oficiales de la Policía Municipal realizaron operativos de revisión en varios centros nocturnos de la ciudad, trascendiendo la clausura del restaurante Barlos Agaves. Lo anterior se debió a faltas en los lineamientos de las normas de protección civil y además que en el interior se encontraba una joven quien no pudo comprobar su mayoría de edad y se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Es por esto que los encargados de las revisiones procedieron al desalojo del lugar y posterior a su clausura, instalando los sellos correspondientes, dejando la multa a los propietarios y la papelería correspondiente para que acudan a las instalaciones del Departamento de Alcoholes y regulen esta situación para poder seguir operando. Para RSG informó, Christopher Banegas.